La filosofía que tiene Novartis es que la responsabilidad social, el compromiso que tenemos con la comunidad, no es parte de un programa de filantropía, se menciona como el eje de nuestro caminar, tenemos varios proyectos que van en pro de ayudar a la comunidad y que realmente, tú bien dices que muchas veces no nos conocen más que por el OVO y las marcas, pero ese es uno de nuestros objetivos, si nosotros hiciéramos este apoyo con PRO de que se hiciera público, pues no sería como realmente responsabilidad. Parecería una intención diferente. Así es. Primeramente nosotros respetamos mucho la parte médica, entonces nos interesamos mucho para que los médicos estén preparados, los apoyamos para que vayan a congresos internacionales y que ellos pues traigan todo el backup de toda esa enfermedad, además del que ya tienen, para poderle proveer esa información a los pacientes. Hay otra área que no tiene nada que ver con lo comercial, que es mi caso, en el que obviamente recolectamos toda la información con las aprobaciones necesarias para que los pacientes puedan tener la información objetiva, no se trata de hablar de ningún tipo de medicamento, simplemente es información de la enfermedad, etcétera, para que ellos la tengan a un lenguaje, obviamente que puedan todos o que todos podamos entenderlos que no somos médicos. Y por otro lado, bueno, pues también tenemos la parte de comunicaciones en donde les damos materiales a los medios para que ellos también se encarguen de hacer conciencia en la población de ciertas enfermedades que son muy raras y que a veces ni siquiera los mismos pacientes saben que las tienen. Muchas asociaciones de pacientes de psiquia están constituidas, no tienen una representación legal como tal. Entonces lo que nosotros en Novartis Oncología hacemos es justamente apoyarlas, ya sea con asesoría o ya sea con una aportación para que un notario se encargue de hacer esto y pueda consolidarse tanto legalmente como asociación, así como donatales. Nosotros podemos ver las asociaciones que hay en Europa y vemos las que hay en Latinoamérica y bueno, pues nuestra inspiración es llegar a que se fortalezcan por sus propios medios, con sus propias habilidades, pero bueno, con apoyo de nuestras herramientas hacia allá. Lo que yo te puedo comentar es que uno de los orgullos que yo te puedo decir que tenemos en la oncología, en Novartis específicamente, es que la mayoría de las enfermedades a las que nosotros nos dirigimos psicológicamente hablando, es justamente enfermedades raras, de baja incidencia o poco conocidas. Nosotros directamente con los pacientes por cuestiones de compliance, de ética, etcétera, no podemos tener el contacto y todo es bueno a través de las asociaciones de pacientes y obviamente a través de los médicos, ¿no? O sea, los médicos tienen pacientes específicos y bueno, pues a través de ellos también los abordamos. Nuestras políticas también han cambiado en cuanto a escuchar y tener un acercamiento, repito, sin ninguna intención comercial, hasta esta estructura organizacional ha cambiado. Se ha creado un área completamente diferente en la que nos permite escuchar más a detalle las necesidades de los pacientes, escuchar más las necesidades de esas asociaciones que tienen y bueno, nosotros poder apoyarlas en cuanto a recursos que ellos necesitan, ¿no? Tenemos que ayudar a las asociaciones que más lo necesitan, que abarcan a más pacientes, por supuesto, y que se están fortaleciendo día a día con esa pasión. Compartimos experiencias, compartimos qué estamos haciendo en otros países y bueno, pues con vía en eso empezamos a trabajar y venimos a fortalecer o a dar esa información que tenemos a las asociaciones de México y evitar que las enfermedades raras sigan siendo subdiagnosticadas en México y sobre todo que apoyen o que instruyan a las comunidades más olvidadas o más pobres de México. Este es como nuestro objetivo, pero bueno, lo trabajamos con las diferentes asociaciones de acuerdo a su plan también. Maritza, ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita yo creo que es mejorar. Mejorar. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? No se puede. Bueno, son varias, pero no se puede. No se puede ser tu expresión favorita. Sí. ¿Qué es lo que más te causa placer? Ayudar a otros. ¿Qué es lo que más te desagrada? El egoísmo. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El agua. ¿Cuál es el sonido o ruido que más aborreces escuchar? La turbina de un avión. Antes de concluir esta charla, ¿quieres añadir algo más que yo no te haya preguntado y que tú quisieras externarme? Primero, mi admiración hacia ti como persona del poco tiempo que tengo de conocerte por esa pasión que muchos pudieron interpretar de otra manera y para mí no es más que pasión porque pudiste haber dicho, mis hijos ya están curados y los demás pues que se rasquen con sus propias unidas y se hagan el camino. Y otra es mi admiración hacia todas las asociaciones de pacientes, hacia todos los líderes de pacientes porque en su mayoría de los que yo conozco tienen un enfermo relacionado con estas enfermedades en casa, hay la redundancia, y sin embargo, insisto, no se sientan a ver por su paciente, por su familiar, se sientan a ver por otros niños y muchas de ellas, de los líderes, son madres. Entonces, ¿qué coraje han de tener y qué pasión han de tener para voltear a ver a otros que también las necesitan? La única manera en que podemos conocer a los actores de este mundo de las enfermedades poco frecuentes es conocerlos vivo en vivo, conocerlos con respecto a lo que piensan, con respecto a lo que hacen. Este es un ejercicio de transparencia que tiene que ver con el círculo virtuoso que queremos crear y que no se circunscribe únicamente a esta charla, sino al trabajo que hacemos todos los días por las personas que más nos necesitan en México, aquellos a los que yo llamo muy cálidamente los desiguales. No somos iguales a los demás, pero somos necesariamente parte del mismo grupo social, ese que nos compacta y ese que necesariamente tiene que hacer una reflexión para entender que los que estamos aquí como enfermos con padecimientos raros, merecemos y tenemos los mismos derechos que tienen ellos, igual que las mismas obligaciones. Muchas gracias por hacer un trabajo que tiene que ver con los que más lo necesitan. Muchas gracias, María. Gracias, David. Gracias. Gracias. Gracias.